Gemma González, Gemma, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Javier. Y esa inflación de la zona del euro que repunta al 2,6% en mayo, la subyacente al 2,9%. Esto supone que el IPC registra su primera subida desde inicios de diciembre del año pasado, colocándose en el mayor nivel desde el pasado mes de febrero. Por componentes, el coste de los alimentos frescos se aceleró seis décimas y subió 1,8% y el precio de la energía un 0,3% más, después de abaratarse un 0,6% en abril. Además, el precio de los servicios alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2023, al registrar un avance del 4,1% frente al 3,7% de abril. En toda la Unión Europea, la tasa de inflación general fue del 2,7% en mayo frente al 2,6% de abril. Juan Esteves, de Zona Value. Creo que por lo menos en lo que queda de año, durante queda de ejercicio, no creo que podamos ver otra vez una bajada de tipos. Creo que lo que tiene más sentido es esperar ahora a ver de qué manera va evolucionando la economía, ver de qué manera va evolucionando la tasa de inflación y a partir de ahí tomar alguna decisión, pero bastante más adelante. Tenemos que dejar actuar a la política monetaria. A pesar de este pequeño repunte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, espera que el año próximo continúe la desaceleración de los precios. Considera que septiembre será el mejor momento para la próxima decisión sobre los tipos. Si usted me dice cuándo va a ser, es que nadie lo sabe, es decir, va a depender de los datos que vayamos recibiendo y de algún modo iremos nosotros reaccionando de acorde con esos datos. El último kilómetro, por decirlo de una forma, para llegar al 2%, va a ser complejo y eso no lo podemos descartar. Y por eso es muy importante, es muy importante una posición de cautela. Yo, por lo tanto, y el Consejo de Gobierno ha indicado muy claramente que no tenemos ninguna senda predeterminada de bajada de tipos, aunque vuelvo a repetir, la dirección creo que es clara. Y referencias que apuntan a algo de mejora en la economía alemana. Ese indicador ZEW de sentimiento económico apenas ha cambiado en junio con 47,5 puntos. Está a 0,4 puntos por encima del valor de mayo, pero incumple las expectativas del mercado que había previsto que el indicador ZEW subiera a 50 puntos. En contraste, la evaluación de la situación económica en el país sí que ha empeorado ligeramente. El indicador correspondiente cayó 1,5 puntos en junio, situándose en un nuevo valor de menos 73,8 puntos desde menos 72,3, cuando el consenso preveía una mejora hasta menos 65. Y es que tanto los indicadores de sentimiento como de situación muestran estancamiento. Esta evolución debe interpretarse en el contexto de un indicador de situación constante para la zona euro en su conjunto. Por otra parte, también hemos conocido este martes los permisos de construcción de viviendas en Alemania, que cayeron un 17% en abril con respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto el continuo descenso de la demanda en el sector. Alemania se ha visto sacudida por el desplome más grave del sector inmobiliario en décadas. El economista jefe del BCE, Philippe Lein, cree que es poco probable que el banco active el programa de compra de bonos, el TPI, en respuesta a lo que está pasando en Francia. Para que eso ocurra, el Banco Central Europeo necesitaría haber una dinámica de mercado desordenada de forma que perturbe la política monetaria. Un instrumento que se ideó para evitar que los acontecimientos puntuales acabaran provocando una mayor fragmentación en el mercado de bonos soberanos europeos si se disparaban los diferenciales. Desde la misma opinión que Philippe Lein, es el número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guimbos. El instrumento que nosotros llamamos el TPI siempre está disponible. Las circunstancias que desencadenarían su utilización para un país concreto también están claras. Y evidentemente, por el momento, nosotros lo que hemos visto es que ha habido una ampliación de diferenciales en Europa, pero la situación de liquidez sigue siendo relativamente buena y no ha habido una situación desordenada de una evolución de los tipos de interés de los bonos públicos. Y por lo tanto, por el momento, desde ese punto de vista, tranquilidad. Por otra parte, la Unión Europea retrasará un año hasta enero de 2026 la aplicación del elemento central del tramo final de las normas mundiales sobre capital bancario conocido como Basilea III, citando un retraso muy probable en Estados Unidos. La Comisaría Europea de Servicios Financieros está convencida de que Estados Unidos no va a poder cumplir el plazo autoimpuesto de julio de 2025 para introducir las normas. Los jefes de Estado y de gobierno de los 27 acuerdan qué nombres van a proponer para la futura Comisión Europea. Hay consenso en esos nombres, pero no se ha cerrado totalmente un acuerdo. Los favoritos están claros. Úrsula von der Leyen para repetir al frente de la Comisión Europea, el portugués Antonio Costa para el Consejo Europeo y la primera ministra estonia, Gaya Kalas, como alta representante para Política Exterior y Roberta Mepsola, que repetiría al frente del Parlamento Europeo. Y es el todavía presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien señala que la búsqueda de un equilibrio entre el Partido Popular Europeo y lo socialdemócrata. Ese es lo que ha hecho tropezar las opciones de acuerdo. Los líderes de los 27 van a retomar las conversaciones sobre la misma base cuando vuelvan a verse dentro de 10 días. Y contamos también que Carrefour ya en lo corporativo vive un martes negro en bolsa marcando mínimos desde noviembre de 2020. El motivo detrás de las caídas está en que diferentes medios franceses han filtrado una citación del Ministerio de Finanzas en la que recomiendan una multa récord contra el gigante de los supermercados por la gestión de su red de franquicias en la región de Normandía. Según el diario Lalea, el ministerio está preparando una multa de 200 millones de euros por considerar que Carrefour utiliza prácticas restrictivas de la competencia que consisten en asfixiar a las franquicias usando una posición de fuerza. Una noticia todavía no confirmada por el Ministerio de Economía y Finanzas Galo pero que está haciendo que el valor esté sufriendo este martes en bolsa. Carrefour ha llegado a perder cerca de un nuevo por ciento marcando nuevos mínimos históricos y ahora mismo esas caídas se han ido desinflando aunque siguen siendo importantes. Carrefour está bajando un 4,7% en los 13,85 euros por acción.